Bienvenido a este video en el cual te comparto la receta de un jugo muy efectivo que les hago a mis familiares para protegerlos de la temporada invernal y para que sus defensas inmunológicas suban aún más. Iniciamos con tres guayabas, de las cuales en la licuadora vamos a poner media taza de agua. Vamos a poner las guayabas y las vamos a moler perfectamente. Cuando ya estén bien molidas, vamos a colarlo y lo ponemos en un recipiente. Y a su vez este néctar que ya realizamos lo vamos a reservar por un momento. Los siguientes ingredientes que vamos a utilizar va a ser un cuartito de betabel o remolacha, un trocito de jengibre, También un trozo de cúrcuma, el cual lo vamos a lavar muy bien y lo vamos a picar. El jugo de un limón Necesitamos también una manzana, esta puede ser amarilla, verde, roja, la que ustedes quieran. Y también vamos a necesitar dos cucharadas de miel. Y todos estos ingredientes los vamos a licuar perfectamente, sin olvidarnos de agregar el néctar de guayaba que licuamos primeramente. Y a estos ingredientes les vamos a agregar una taza de agua. Y si se dan cuenta, la licuadora prácticamente se llenó. Y ahora sí, es momento de servirlo. Y estos ingredientes rinden para cuatro porciones. Realmente yo sí les recomiendo este jugo. La verdad es que está delicioso, no sabe para nada feo. Y la verdad es muy nutritivo tanto para niños como para adultos, adultos mayores. Recuerden también de que si hay algún ingrediente que no les guste o que lo intoleran, no es necesario que se lo pongan. Ese se puede omitir sin ningún problema. Espero que les guste esta pequeña receta. Agradezco mucho que sigan mi canal en el cual tengo muchas recetas deliciosas que estoy segura que les gustará. Muchas gracias y que Dios los bendiga.